Las cosas claras para la paz. El alcalde Luis Revilla no aceptó hablar sobre el reordenamiento vial sin la presencia vecinal y lamentó la decisión de los choferes de abandonar la reunión de este lunes. Una comisión hará ajustes al plan vial en la zona sur. Estamos abiertos a discutir con los choferes este conjunto de temas específicos de ellos cuando quieran hacerlo, como yo se los he ofrecido y han sido testigos todos ustedes. El tema del reordenamiento vial no se va a discutir con los choferes mientras no estén también los vecinos de estos barrios. Los 14 pilotes que soportan el Puente Ferroveni toman forma y ya son visibles para las personas que circulan por el lugar. Octubre llega con una amplia agenda dedicada al patrimonio. Una noche en el cementerio, el Congreso de Historia, la restauración del Arco y la Fuente del Montículo son algunas de las actividades. Las cosas claras para la paz.